Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy exploraremos la posibilidad de que el país centroamericano de Guatemala incluya vehículos 8x8 dentro de su flota. Bien, antes de meternos directamente con los 8x8 debemos analizar las necesidades de defensa que tiene el país y qué capacidades posee actualmente. Guatemala ha mantenido durante las dos últimas décadas índices elevados de criminalidad terminando sus propias organizaciones, pero desde la última década las organizaciones criminales del país vecino, es decir México, han incrementado su actividad en territorio nacional trayendo consigo su vasto arsenal de armamento y armando a su vez a facciones locales. Por otra parte, este último año habrían conseguido penetrar ilegalmente en la frontera sur con El Salvador docenas de pandilleros salvadoreños fugados de la justicia y sobre todo huidos de la purga que está llevando a cabo el presidente Bukele. Hay que decir que desde hace tres años aproximadamente la frontera física como tal ha desaparecido. Estos pandilleros fugados se habrían establecido en Guatemala con el fin de evitar la cárcel pero además habrían trasladado su centro de operaciones clandestinamente al país. Por tanto, urgiría el refuerzo de la frontera. Ya que no tenemos como tal dicha frontera física, sí que necesitamos reforzar la zona fronteriza. A su vez, se han vivido recientemente episodios violentos en los municipios de Ixiguán espero haberlo dicho bien, seguramente no, perdonadme si no lo he pronunciado bien y Tajumulco por disputas territoriales. Con lo cual también convendría establecer una misión con una fuerza potente disuasoria en la región. Por otra parte, aunque la unión centroamericana avanza y es muy prometedora así explicaba el tema de la abolición de la frontera entre El Salvador y Guatemala. También hay que decir que la gente de Centroamérica es por lo general muy pacífica podemos ver el caso de Panamá y Costa Rica que han sobrevivido las últimas décadas sin fuerzas armadas. También hay que decir que en la región y el Caribe han sido tradicionalmente muy inestables con golpes de estados, revoluciones, conflictos civiles y externos por lo tanto siempre es conveniente tener el factor de disuasión estratégica. ¿Pero qué vehículos posee Guatemala para hacer frente a todas esas necesidades de defensa que hemos visto y que no son pocas? Pues la verdad es que posee una flota muy pequeña, bastante antigua y realmente le otorga al país muy poca flexibilidad táctica y operacional. Lo más destacado son casi 100 vehículos armadillos algunos equipados con torretas y ametralladoras del calibre 12-70 y prácticamente eso sería todo. Así como escucháis, la defensa del país radica prácticamente exclusivamente en estos blindados ya que el resto de vehículos de la flota del ejército serían vehículos utilitarios. Bien, pero entonces ¿cuáles serían las ventajas de incluir modernos 8x8? O ni siquiera es necesario que sean nuevos, con vehículos 8x8 de segunda mano ya se estarían incrementando las capacidades de defensa enormemente. Primero de todo, mejoraríamos esa flexibilidad táctica y operacional pudiendo desplegar a más militares más rápidamente en cualquier punto del país ya que estos vehículos además de ser rápidos la mayoría alcanzan velocidades superiores a los 100 km por hora en carretera también son muy ágiles mejorando las capacidades de movilidad de la flota actual en un país con una geografía complicada como la de Guatemala. Además que estos factores permitirían a su vez reforzar el control fronterizo que se habría dificultado por la abolición de la frontera física en 2020 habiendo sido un movimiento en mi opinión prematuro para ambos países ya que la situación delincuencial no estaba controlada en aquel momento por ninguno. Por otra parte, son vehículos con un blindaje notablemente superior y diseño modular lo que les permite llevar diversas configuraciones de armamento para distintas misiones aumentando como mencioné dicha flexibilidad táctica y operacional. A su vez, su mayor blindaje permite combatir las nuevas técnicas de estos grupos delincuenciales usando cada vez mayor número de drones explosivos, minas e IEDs siendo estos vehículos 8x8 diseñados especialmente para afrontar este tipo de amenazas Vehículos de este tipo en su versión cazacarros, también conocido como reconocimiento avanzado y portamorteros permitirían aumentar la disuasión frente a amenazas externas o internas pudiendo incrementar el poder de fuego total del país y cumpliendo las funciones que en su día desempeñaron los blindados como el tanque M41 Walker Bulldog o el M8 Greyhound A su vez, estos vehículos podrían ser usados en las misiones de paz bajo mandato de la ONU que actualmente el país desarrolla en el Congo aumentando la seguridad de sus integrantes y pudiendo mejorar sus relaciones internacionales y la imagen exterior del país Como ventajas secundarias, permitiría una transferencia de tecnología muy importante para la industria de defensa nacional así como la generación de puestos de trabajo y mejora indirecta de la economía y desarrollo económico del país así como también mejoraría las relaciones internacionales con el país proveedor Guiándonos por la cantidad de territorio, cubrir el tamaño actual del ejército y las capacidades económicas del país ¿Cuántas de estas unidades sería viable para Guatemala operar? Pues bien, las necesidades principales sería equipar al menos a dos batallones tácticos para su despliegue en cualquier parte del país en menos de 30 horas es decir, al menos 60 VBPT 3 vehículos de centro de mando, otros 3 versión ambulancia, al menos 4 cazacarros y 6 portamorteros así como varias unidades extra auxiliares para otro tipo de misiones es decir, cerca de unos 80 blindados Bien, dentro del mercado se nos abren las siguientes opciones En el mercado occidental tendríamos al finlandés Patria el cual tiene un precio de unos 3 millones de euros pero en mi opinión es el que ofrece una mejor relación calidad-precio el alemán Boxer, el mejor en términos absolutos habiendo sido exportado ya a numerosos países el francés VCBI y otra opción muy interesante podría ser el striker estadounidense de segunda mano el cual sería el más barato rondando los 1.5 millones por unidad aunque el apoyo de Estados Unidos a Guatemala siempre ha estado ligado o ha dependido mucho de la administración del momento pero con la actual puja de influencia en América contra China Estados Unidos podría estar sumamente interesado en venderlos y además a un buen precio y financiación por otro lado tendríamos al ruso el BTR-90 con un precio de 1.8 millones de dólares aunque por el clima actual de las sanciones parece muy poco probable que Guatemala se quiera arriesgar y finalmente encontraríamos al V1 VN1 de la empresa china Norinco pero aquí pasan dos cosas pese a ser el más barato de todos costando 1.5 millones de dólares nuevo el blindado no está disponible en todas las versiones que solicitamos aunque sí hay que decir que es anfibio y por otro lado y más importante Guatemala es uno de los pocos países que todavía reconoce y mantiene relaciones con Taiwán lo que dificultaría la venta en caso de que se escogiese al Striker el coste del proyecto oscilaría entre 120 a 280 millones de dólares en caso este último de que fuese un contrato por un paquete full approach es decir que Estados Unidos entregase simuladores, repuestos, adiestramiento, transferencia de tecnología y capacidades algo que por cierto se hace muy de vez en cuando y es muy difícil de ver por parte de Estados Unidos sinceramente este sería uno de los proyectos de defensa más interesantes y estratégicos del país actualmente pudiendo ver incrementadas las capacidades del ejército enormemente con un esfuerzo económico razonable para el país claro está que luego habría que ver las condiciones de financiación y el vehículo escogido pero bueno ahora como siempre es vuestro turno dejadme abajo en los comentarios lo que opinéis sobre este tema que otras opciones de 8x8 veis para Guatemala que otro tipo de vehículo creéis que podría hacer también el trabajo todo eso dejadmelo abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y como digo siempre un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima adiós nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.